En la misma modalidad, con el mismo sentido, nosotros desde el mes de enero y en este momento expresando y exigiendo un salario que le sirva al compañero para vivir. Es decir, nosotros no podemos estar recibiendo de parte del gobierno una propuesta salarial como la que está anunciando a nivel nacional y acá como anticiparon a nivel provincial que no despegue de ese 24% irrisorio cuando nosotros tuvimos una devaluación muy importante, inflación y aparte un aumento de tasas contributivas en la provincia de Andorrio. El compañero necesita algo que supere esa barrera de lo que significa una canasta básica que llegue para una familia tipo en los 9.000 pesos. Nosotros debemos tener como trabajadores y dirigentes miras a lo que es toda una negociación que nos va a durar todo un año. El gobierno no puede ser tan mezquino y tener estas perspectivas. Para nosotros, hoy por hoy, ser previsible significa darle seguridad a nuestros hijos, darle seguridad para que puedan ir a la escuela, darle seguridad a que nosotros vamos a tener alimentación, vamos a tener transporte. Eso es ser previsible para nosotros. Para el gobierno ser previsible justamente es la mezquindad. Ellos prevén, ante las expectativas de los derroches que han hecho en la provincia de Andorrio, ante los gastos que han hecho en la provincia de Andorrio cuando hicieron campaña, etc. Su previsibilidad es cortar y cerrar los grifos para el sector de los trabajadores. Nosotros no lo vamos a admitir a eso. A los compañeros que están a las expectativas, nosotros les decimos, no pueden quedar a las expectativas, tienen que estar en la lucha. Entonces, si esto va a fijar el parámetro para el resto de los compañeros de la administración pública provincial, etc., entonces ellos también deberían estar expresándose, porque no podemos quedar como trabajadores del Estado tan rezagados a lo que es la canasta básica. Nosotros en estos dos años hemos perdido en términos inflacionarios el 60% del poder adquisitivo y lo que hemos recuperado en salario ha sido ínfimo respecto a eso. Entonces no nos podemos conformar, no nos podemos quedar detrás, porque si no va a quedar bien claro que acá la crisis la volvemos a pagar nosotros y esto es cíclico. Siempre la crisis la terminamos pagando los trabajadores con disminución de los salarios de una u otra forma. Y la inflación significa eso. Que nosotros los trabajadores terminemos pagando los platos rotos con precios controlados o precios cuidados después que aumentaron los precios. No nos sirve tampoco de gran consuelo ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!